Hola Jorge Alfredo, buenas noches, dos puntos fueron los más afectados en Bogotá, el sector del noroccidente de la ciudad y el sector del centro. En el primero se presentó la negación de varias vías de varios sectores, inclusive de varios barrios, y en Suba sucedió exactamente lo mismo. En Barrios Unidos, por ejemplo, dicen los mismos residentes del sector que esto se debe precisamente a que muchas personas sacan las bolsas de basura antes de que pase el carro y son abiertas por terceros que ocasionan que las alcantarillas finalmente colapsen y no permitan el drenaje de las aguas. De otra parte, locales comerciales también se vieron afectados en ese mismo sitio y en ese mismo sector. Hay varias avenidas con problemas de movilidad, entre ellos la carrera 30 donde nos encontramos, la calle 13 y la autopista norte. En cuanto a vuelos, no se presentaron retrasos registrados en el aeropuerto internacional.